Buen día, espero que estén bien. Bueno, acá estamos en la clase virtual número 2. La clase del día de hoy va a tratar también sobre comunicación porque necesito tener este tema bien claro en todos sus puntos para que después nos adentremos en lo que es la cultura y justamente si no tenemos claro lo que es la comunicación no vamos a entender nada sobre la cultura. ¿Por qué? Porque si no hay comunicación, no hay cultura. Ahora, ¿estamos? Bien. La clase de hoy va a estar relacionada con la clase pasada del signo lingüístico. Nosotros, el hombre, gracias a esos signos tenemos la capacidad de interpretar y simbolizar. ¿A qué me refiero con esto? En la familia del animal, nosotros, el hombre, tenemos la capacidad de crear signos colectivos y de representar a través de ellos. ¿Esto qué significa? Que todo lo que utilicemos para comunicarnos es creado por el hombre y mediante una convención, por ejemplo, con relación a los signos lingüísticos, todos entendemos que algo significa eso porque justamente es un signo creado en sociedad. También tenemos una particularidad, la capacidad de comprender e interpretar nuestro entorno. O sea, nosotros vivimos en nuestro contexto, comprendemos ese lugar donde vivimos y también lo interpretamos. Eso significa que yo voy caminando por la calle, por ejemplo, esos cartelitos que tienen un nombre, sé que son las calles, cómo se llaman esas calles. Por ejemplo, puede ser que yo voy caminando y veo a una cuadra y media una cruz verde que hace lucecitas. ¿Qué significa eso? Que hay una farmacia. Entonces, eso que nos brindan los signos es la comunicación, que justamente es la acción de intercambiar información entre dos o más participantes. Que ese participante no necesariamente tiene que ser otra persona, porque yo me puedo comunicar con el celular y no es una persona, ¿entienden? Entonces, y de hecho, yo voy por la calle y me van comunicando cosas, por ejemplo, con las propagandas o las publicidades que hay en la vía pública. Ahí son actos de comunicación que no necesariamente yo tengo que estar hablando con una persona, ¿sí? Entonces, la comunicación se divide en tres. Puede ser oral y escrita, gestual e icónica. Icónica a través justamente de los significados de símbolos, de imágenes, de fotografías. Bien. La gestual a través de expresiones. Yo cuando estoy hablando con alguien y me hace un gesto, por ejemplo, si se enoja, yo me doy cuenta que se enoja y no me lo está diciendo por ahí, ¿sí? Pero con los gestos o con la gesticulación, uno expresa mucho también. Y después, por último, la oral y escrita, que es la forma, digamos, primitiva, la de los primeros hombres, que es justamente a partir de los sonidos. Bueno, a partir de esto, yo les voy a dejar unas páginas del libro para que hagan una serie de actividades con respecto a esto. Cualquier cosa, me consultan si hay alguna duda sobre el texto, sobre el video, o sobre lo que tienen que hacer. Me consultan, yo voy a estar en el aula web online, en el horario de la materia, acuérdense. Y también acuérdense que los trabajos me los mandan directamente a mí por el aula web, no los mandan más al mail, me los mandan directamente a mí. Si tienen alguna consulta, yo se los voy a estar contestando por ahí. Así que bueno, no me queda más nada que decir. Síganse quedando en casa, síganse cuidando, síganse lavando las manos y nos vemos en la próxima clase virtual. Un besito. Un besito.